Sean todos bienvenidos a un nuevo video de KM Life Lover Este día tenemos un review sobre un drone muy particular Hablamos del DJI 1 Mavic Air 2 Es un drone bastante versátil, como podemos ver es muy compacto y minimalista Hecho en su mayoría de plástico para poder conseguir una muy buena autonomía de la batería Que hablaremos más adelante de ella Podremos llevárnoslo a un viaje de vacaciones sin ningún problema Ya que cuenta con las facilidades que se puede plegar sus 4 hélices Contando con un peso de solamente 570 gramos Cuenta con una cámara de 48 megapíxeles Y puede grabar hasta 4K 60 FPS Dándonos una calidad de imagen profesional como podemos observar ¡Suscríbete al canal! Contando también con un estabilizador de imagen de video Que te permitirá grabar secuencias que nunca pensaste Brindándonos hasta 34 minutos de grabación por vuelo Y para todos aquellos amantes de los drones Pero aquellos que no se nos da bien conducirlos Cuenta con muchas facilidades Tales como Focus Trat Que nos permite seleccionar a una persona u objeto Que el drone seguirá automáticamente Como también la función de vuelo seguro Que consiste en que el drone tiene sensores de proximidad Y detecta en todo momento si hay objetos cerca de ti Adelante y atrás Como abajo del drone Y claro, no olvidemos de las funciones de Hyperlapse Que nos permitirá a todos los que nos gusta grabar timelapse Fácilmente teniendo en cuenta que el drone puede grabar hasta 8K Y por supuesto contando con una transmisión de datos de 10 km a 1080p Esto quiere decir que puedes alejar tu drone de tu posición fácilmente A 10 km de distancia Y tu teléfono seguirá captando imágenes en tiempo real de tu drone Teniendo en cuenta los diferentes modos de vuelo que cuenta el drone Tales como el modo cine El modo normal Y el modo sport Que mayormente cambian la característica De cuánta velocidad máxima puede alcanzar el drone Teniendo en cuenta que la máxima velocidad es de 68 km por hora Alcanzado en el modo sport Y por último pero no menos importante Tenemos el control del Mavic Air 2 Contando con una autonomía máxima de 6 horas por carga En mi opinión simplemente perfecto Un control fácil de utilizarlo Pero que no convierte sus funciones simples y escasas Ya que cuenta con sus gatillos para diferentes funciones Tales como la palanca para maniobrar el drone El director de modos de vuelo Los gatillos con las funciones de tomar fotos mientras se graba un video Y cuenta con una perilla para ajustar la inclinación de su cámara Contando con un soporte de teléfono lo suficientemente grande Para que cualquier dispositivo móvil quepa sin ningún problema En mi opinión me parece un drone muy completo Que fácilmente tiene cabida para todo público O creadores de contenido al extremo O también creadores de contenido que buscan fácilmente tomas bastante épicas Sin romperse la cabeza En fin, llegamos al final de esta review Esperamos que les guste este nuevo formato de videos que tenemos Ya que tendremos reviews de muchos dispositivos tecnológicos Y mucho más contenido Recuerda darle like, activar la campanita Comenta que te gustó del video Y que no, y claro, darle al botoncito de suscribirse Para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video Sin más, muchísimas gracias por ver el video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!